Música ¿Cómo hacen las compras acá? Cebolla blanca, más conocida como cebolla cabezona Cebolla roja ¿Qué más, Consuelo? Mi nombre es Julio Arroyo Hace muchos años viví en Argentina ¿Qué más, Consuelo? Unos rojitos y unos verdes Me enamoré de este lindo, hermoso lugar Unas cabezas de ajo Que es lo que le da el sabor a las comidas ¿Qué más, Consuelo? Papá Listo, bueno, terminamos con las compras Vamos ahora a proceder a que el señor tendero nos haga la cuenta Mi esposa y mi hijo son cordobeses Mi idea base fue tener siempre mi propio restaurante, mi propio negocio El cual pude lograr hace un par de años Con ingredientes autóctonos de acá de la zona El mar, sobre todo como principal abastecedor de yu y cocina Y productos como son el plátano, el ñame, la yuca Los cuales pude mezclar con el tipo de cocina peruana que yo elaboro En cuanto a la gastronomía Estoy cogiendo los ingredientes de acá En la cocina típica de Puerto Escondido Que es el pescado, los camarones Y metiéndolo en mi propio toque personal Típico de la cocina peruana Haciendo, como decimos nosotros los peruanos Un estilo de cocina fusión Que sería mezclando los ingredientes del Perú Como son el ajinomoto Un tipo de ají especial Que nosotros le llamamos ají panca Que es un ají colorado Mezclándolo con los sabores de acá de la costa De Puerto Escondido, Córdoba Los cuales a la gente no les es indiferente Y les gusta, sobre todo cuando preparo el arroz chaufa Que es un plato típico del Perú Con cosas de acá que le pongo los camarones Le pongo la carnecita salada que venden acá Por lo menos a la gente no les es indiferente Y disfrutan del tipo de cocina que yo hago O sea, no sé si en algún momento, como se dice Me haré famoso con eso Pero ahí vamos dándole y metiéndole empuje Puerto Escondido es un hermoso lugar Donde vale la pena venir, conocer, pasear La gente de acá local Es muy amena, muy amistosa Bueno señoritas, acá les traigo un plato típico De acá de la zona Espero lo disfruten Arroz de camarones Muchas gracias Así que, adelante Los invito a venir a que visiten Y no se arrepentirán de venir a Puerto Escondido Córdoba Gracias por ver el video Es총